Angie, Angie, estoy bien. Que me suelten. Que me suelten, que me suelten. Despacio, eh. Los van a lastimar. Que me suelten, Angie. Que me suelten, Angie. Pero así no los van a bajar. Así como la van a bajar. No, sí va a bajar. Sí va a bajar, pero tranquilo. Ustedes también. Tone el Dios bonito acá. Tranquilo. Sí, señora, no, no. No, Judith, no. Así no los van a bajar. Tranquilo. Pero bueno, con más razón, Judith. Que me suelten, que me suelten. Despacio, eh. Los van a lastimar. Que me suelten, Angie.